Sergio Alejandro Pinacho Castellanos, jefe de posgrado del CITEDI, nos hablará sobre la ciencia en CITEDI. Sergio Alejandro Pinacho es licenciado en Sistemas de Información Administrativa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es maestro en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, donde trabajó en el Laboratorio de Algoritmos y Biocomputación y tuvo como línea de investigación la aplicación de métodos de inteligencia artificial para el descubrimiento de nuevos fármacos. Ahora nos va a hablar de la ciencia que se desarrolla en CITEDI. Hola Carla, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos nuevamente. Espero que las conferencias que han escuchado hasta el momento estén siendo de su interés. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta breve charla, la cual tiene como principal objetivo mostrarles cuál es el qué hacer de este centro de investigación. Muy bien, antes de que pasemos a conocer las actividades que realizamos en CITEDI, me gustaría hacer una breve introducción para todas aquellas personas que no saben quién es CITEDI, quiénes somos. CITEDI es uno de los 20 centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional. Somos una casa de estudio que está ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y algo que nos caracteriza es la excelencia en la investigación y además la infraestructura con la que cuenta este centro que es única en la región. Si quieren conocer un poquito más acerca del centro, les dejo allí un código QR, el cual si lo escanean va a mandarlos al portal web de CITEDI. Muy bien, como les decía, CITEDI es un centro de investigación y nos dedicamos a hacer ciencia, es decir, a construir conocimiento. Esto a través de los dos programas de posgrado que ofrece este centro de investigación, la maestría y el doctorado en ciencias en sistemas digitales. A través de estos programas de posgrado, atendemos problemas que son de interés para la sociedad, no solo regional o nacional, sino en todo el mundo. Y no nos quedamos ahí, sino que además proponemos soluciones a través de ciencia y tecnología. Para conocer un poquito acerca de estas soluciones que se están proponiendo en ambos programas de posgrado, voy a mostrarles algunos ejemplos. En el área de energía y movilidad, se está trabajando, por ejemplo, en la navegación de vehículos autónomos aéreos y terrestres. Así mismo, se trabaja en el control de robots manipuladores o incluso se está desarrollando proyectos y proponiendo soluciones que permitan mejorar la movilidad con la identificación, por ejemplo, de señales de tránsito. Si ustedes escanean el código QR que está en pantalla, van a acceder a una transmisión en vivo que se hizo hace poco de uno de los laboratorios del área de control. Donde explican un poquito uno de los experimentos que se llevan a cabo en este laboratorio. Aunque no somos un centro de investigación, o aunque los posgrados no están orientados a problemas de la salud, también estamos proponiendo soluciones en esta área basadas en ciencia y tecnología. Por ejemplo, en el diagnóstico no invasivo de enfermedades neurodegenerativas, como lo son el Alzheimer y el Parkinson. Así mismo, en el programa de doctorado, por ejemplo, se está estudiando la dinámica de ciertos tipos tumorales desde la teoría matemática que hay detrás de estos. Con la intención de proponer mejores alternativas para el tratamiento de este tipo de enfermedades. De igual manera, les dejo un código QR con el cual pueden acceder a un ejemplo en particular de una propuesta de solución en esta área. También estamos proponiendo soluciones para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Hace poco fue bastante famoso y salió en varios medios periodísticos un desarrollo que se llevó a cabo como parte de una tesis de maestría de CITEDY, en el cual basado en métodos de inteligencia artificial es posible identificar tortugas marinas, lo cual permitiría y facilitaría la preservación de esta especie tan importante en nuestro país y que se encuentra actualmente en peligro de extinción. El código QR también que tienen en pantalla los lleva precisamente a una de estas notas periodísticas que salió relacionada con este tema de investigación. En CITEDY estamos siempre al paso de la tecnología y sabemos que la ciencia de datos es uno de los temas con más auge recientemente. Es por ello que recientemente, bueno ya va a ser un año, se inauguró el laboratorio de ciencia de datos, el cual ya está dando los primeros frutos y parte de ellos, como parte de una tesis de maestría, se trabajó en el reconocimiento o en la identificación de un tipo particular de estrellas trabajando en colaboración con el Instituto de Astronomía de la UNAM. En el cual, en esta investigación, lo que se hizo fue, usando métodos de inteligencia artificial, identificar este tipo particular de estrellas en cuestión de segundos. Lo que permite a los astrónomos, desde luego, cuando estos métodos puedan llevarse a la aplicación, hacer el estudio del universo, continuar con el estudio del universo, apoyándose en este tipo de tecnologías. Si escanean el código QR que está en esta lámina, pueden ir a un video en el cual conocerán el laboratorio de ciencia de datos. Bien, como pueden darse cuenta, en nuestro quehacer diario, estamos analizando, estudiando y proponiendo soluciones a problemas de interés mundial, como ya se los mencionaba al inicio. Y esto enmarca la pertinencia de los dos programas de posgrado. Y se ve reflejado en nuestros egresados. En el cual, por ejemplo, el 97.5% de ellos ya se encuentra laborando en su área de especialización. Y no solo eso, porque no solo formamos profesionistas, sino formamos también investigadores. Investigadores de alta calidad. Y es por ello que el 62.5% de los egresados del doctorado pertenecen o han pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores, el cual es el programa en nuestro país que premia, digámoslo de alguna forma, la excelencia en la investigación. Algo importante que no quiero dejar pasar el día de hoy es que ambos programas de posgrado de este centro están acreditados por el Consejo, perdón, por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual demuestra la calidad que tienen nuestros posgrados. Y como consecuencia de esto, todos los estudiantes que son aceptados a los programas de posgrado pueden ser postulados para adquirir una beca de este consejo para que no se tengan que preocupar y puedan dedicarse de manera exclusiva a sus estudios. Asimismo, como somos parte del Instituto Politécnico Nacional, nuestros estudiantes también pueden acceder a aquellos apoyos que ofrece esta Casa de Estudios, como la beca para el estímulo institucional para la formación de investigadores. Muy bien, pues como podrán darse cuenta, tanto la maestría como el doctorado son una excelente opción para aquellas personas que quieran formarse en el área de sistemas digitales. Por lo cual, les dejo también dos códigos QR que los llevan a las convocatorias actuales que se encuentran abiertas. El periodo de cierre finaliza el 29 de noviembre. Así que todos aquellos que cumplan con los requisitos que enmarcan la convocatoria aún podrían o aún están a tiempo para enviar su solicitud y unirse a nosotros como parte de esta comunidad Citeri. Para aquellos a quienes aún les falta quizás finalizar sus estudios o cumplir con los requisitos y esperen la siguiente convocatoria, puedo invitarlos para que comiencen uniéndose a nuestras redes sociales, para que nos sigan, se enteren de todos los eventos que se están llevando a cabo en este centro de investigación. Y además también los invito a que si tienen alguna pregunta, alguna duda, puedan escribir al correo posgrado arroba citedi.mx, donde con todo gusto estaremos atendiendo sus inquietudes. Pues muy bien, eso es todo en esta breve charla. Espero que haya quedado un poco más abierto el panorama de cuáles son las actividades y trabajos que se están realizando actualmente en ambos programas de posgrado que ofrece este centro de investigación. Muchas gracias, maestro Sergio Alejandro. Les compartimos el correo posgrado arroba citedi.mx en el chat para que si quieren copiarlo y cualquier duda que tengan, ahí pueden escribirle directamente al maestro Sergio Alejandro para que despeje sus dudas y les dé la información que necesiten. Bueno, no quisiera que se nos pasara que platicáramos, maestro Sergio, sobre el tema de la beca de transición que hay para los estudiantes foráneos. Excelente, muchas gracias, Carla, por hacerme el recordatorio, se me estaba pasando. Sí, es una excelente opción que tienen aquellos aspirantes que se encuentran a una distancia mayor a 300 kilómetros de nuestra sede, es decir, de la ciudad de Tijuana. La beca de transición al posgrado es un apoyo único que ofrece el Instituto Politécnico Nacional, como se lo decía a aquellos estudiantes que estén a esta distancia del centro, en la cual se les otorga un apoyo económico de 25 mil pesos, el cual les puede servir para realizar o para los gastos de traslado, por ejemplo, o para instalarse en la ciudad de Tijuana cuando son admitidos al programa. Y esta es una excelente opción, desde luego, que no van a encontrar o difícilmente van a encontrar en alguna otra institución, en algún otro centro de investigación. Muchas gracias por la información. Ojalá alguno de ustedes se anime a aplicar a las convocatorias y si quieren hacerlo posterior, pues ahí están los medios de contacto y también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.